Fundamentalmente, evidentemente, lo que se da en estos casos es el agradecimiento, pero bueno, voy a intentar contar una pequeña charlilla, no creo que sea muy larga, pero a ver si soy capaz de describir lo que siento, ¿no? Bueno, mi amigo cuando finalizó la final de la Copa del Rey en Barcelona cuando ganamos ahora el partido de Acero, que era nuestro sexto título, me decían, Monchi es el momento de irte, después de los cinco títulos que han seguido, un periodo de Valle donde no se consiguió nada, volver a dar un título, es el momento de irte porque ya se había atrapado el pecho y el joven, y que no tengo ilusión por seguir trabajando, no lo veía todavía, ¿no? Lo he ido a otro equipo, lo pensé, pero claro, cogí y busqué el título que tengo, y claro, me di cuenta que yo no soy director deportivo, mi título lo hice, director deportivo de Sevilla Fútbol. Claro, con ese título, nada más que puedo ser director deportivo de Sevilla, no puedo ser director deportivo de otro equipo, y es que yo no soy director deportivo, y yo soy director deportivo del Sevilla Fútbol Club, y con eso nada más que puedo estar en el Sevilla Fútbol Club. Pero además es que por detrás del título pone una cláusula, que la metería a Jesús Arroyo, que justamente es cláusulas abusivas, el día que voy a ser director deportivo de Sevilla, solamente y únicamente poder ser aficionado de Sevilla. Digo, tira, frente a esto, tengo toda salida, es decir, o soy director deportivo de Sevilla, o soy aficionado de Sevilla, la dos cosas me encantan, pero vuelvo a decir lo mismo, como soy joven y todavía me encuentro con fuerza y con ilusión, o al final digo, director deportivo de Sevilla. A partir de ahí, todo ha sido muy fácil, la verdad. El momento que hemos entrado con el presidente, con el vicepresidente, con el director general, todo ha sido muy rápido. Yo eso lo agradeceré eternamente, ¿no? Porque tener que negociar con gente con la que tú negocias a diario y con las que siempre están en tu parte, no es fácil, no es comprensión, ayuda y interés en crearme. Y eso para mí era mucho más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, mi agradecimiento infinito, por hacerme fácil lo que yo quería, que era seguir en Sevilla, en presidente, en secretario de Sevilla y Junior, al director general, José de Manzano, que también me dio el presidente ejecutivo, y al consejo de administración, por esta parte. Efectivamente, hoy estoy aquí para agradecer la confianza que te da en mí. Lo he intentado amplificar con el hecho de que la renovación ha sido muy fácil. Pero mi agradecimiento tiene que ser más amplio, más amplio y así en la gente, ¿no?